He sido electricista durante más de 30 años, siempre he sido habilidoso en mi trabajo, por lo cual viajo demasiado. Normalmente son lugares apartados con bosques inmensos. Resulta que en una ocasión me llamó un viejo amigo. Me dijo que el trabajo era sencillo, que tenía mucha gente ayudando y que solo nos demoraríamos un día. Así que no pude negarme y acepté. Tomé mi pistola, una botella de aguardiente, mis herramientas de trabajo y partí. Al llegar al dicho su lugar me generó una extraña sensación, como si algo o alguien nos vigilara. Parecía que era solo la sugestión, ya que aquel lugar era apartado y olvidado. Además solo se miraba el inmenso bosque y el pueblo más cercano quedaba tres horas caminando. El panorama se sentía diferente. Y resulta que la cabaña de descanso estaba entre dos colinas, de las cuales debíamos pasar de derecha a izquierda para poner la electricidad en la cabaña. Nos dividimos en dos grupos iguales, pero dejamos a Eric solo en la cabaña. Tal vez si hubiera sabido su destino, jamás lo hubiera aceptado. Él nos informaría si la electricidad llegaba. La única manera de comunicarnos era a través de un radio, así que cada grupo y también Eric tenía uno. Mientras subía a la colina, los trabajadores empezaron a rumorar. Tengan cuidado, decía, porque nos han contado que por aquí asustan, que la gente desaparece como si de magia se tratara, y nunca los vuelven a encontrar. No les di ni la mínima importancia, así que al llegar al lugar de trabajo, lo hicimos con normalidad. Y a cada rato nos comunicábamos con el otro grupo y también con Eric. El trabajo estaba por terminar y la tarde no se envolvía, así que le preguntamos a Eric si la luz había llegado. Se nos hizo raro que no respondiera al instante, así que seguimos insistiendo, cuando de repente, y supuestamente era él, nos dijo, ¿La leche se regó? Parecía una broma, pero no lo fue. Bajamos corriendo de la colina, y al llegar él no estaba. Lo buscamos por todos lados, y no lo lograbamos encontrar. Solamente quedó su radio apagado y tirado afuera de la casa. Todos se empezaron a alborotar. Creo que se tragaron su propio cuento. Estaban tan asustados que empezaron a listar sus maletas. Yo tenía que hacer algo, no podía dejarlo, así que saqué mi arma y le hace tres tiros al aire. De aquí no se va nadie, grité, así que todos preferimos irlo a buscar, pero no aparecía por ninguna parte. No alcanzábamos a mirar ya que la espesa neblina no lo impedía. Cuando de repente mi radio se activó, lo encontramos, lo encontramos. Salí corriendo al lugar donde me indicaron, y me sorprendió ver a lo lejos la cara de una persona. Era él, casi no lo pude distinguir, ya que estaba envuelto en unas hojas gigantes y amarrado, casi asfixiado, con una liana. Saqué una navaja, corté las lianas y lo desenvolvimos. Estaba de color morado, no podía hablar, no se movía, estaba frío, parecía muerto. Entonces saqué la botella de aguardiente y lo soplé por todo el cuerpo. Y al fin reaccionó, por lo menos ya respiraba. Entonces lo llevamos a la cabaña, al lado del cálido fuego. Después de unas horas habló. Yo lo abracé, estaba tan feliz que parecía un milagro. Le pregunté, ¿qué era lo que le había sucedido? ¿Quién fue el que le hizo esa broma de tan mal gusto? Me llevé una sorpresa al oír un... no sé, no lo recuerdo. ¿Cómo es posible que no lo recuerdes? Le grité. Lo único que recuerdo es que estaba en la cocina con un radio en la mano. Y empecé a sentirme extraño, sudoroso, observado. Al oír esa palabra lo comprendí todo. Empecé a escuchar que las hojas se aplastaban, que el viento se alteraba. Parecía que me susurraba. Traté de tranquilizarme, pero no pude. Así que salí afuera. Y resulta que en ese preciso momento fue cuando miré una sombra que caía encima de mí. Y es como si me hubiera enterrado vivo en ese instante. Como si hubiera muerto. Lo siguiente que recuerdo es ver unas luces. Y vi tu rostro. Solo eso. Si les ha gustado este video, los invito a darle like y suscribirse. Pronto estaremos subiendo más contenido de este tipo.